El Congreso del Estado concluyó el segundo día de comparecencias con la presentación de los servicios de salud, dirigida por Elizabeth Davila Chávez. ¿Alguna vez les ha tocado atender una llamada de emergencia por el accidente de un familiar? En la Secretaría de Salud del Estado, entendemos que lo principal que anhelamos en esos momentos es que la persona sea atendida a la brevedad por un profesional de la salud, por lo cual hemos rehabilitado 23 de las ambulancias que se dieron en comodato a los municipios. Asimismo, hoy se cuenta con 30 nuevas ambulancias producto de la Alianza Estratégica con el Patrimonio de la Beneficencia Pública, que nos ha permitido atender por tierra o por aire las más de 10.000 incidencias médicas que nos han reportado en el último año. Cuando se habla de salud, es importante comprender que no sólo hablamos de cifras, sino de las vidas. Cada número es un hogar. Sin embargo, la estadística nos sirve para tener un panorama de la cantidad de atenciones que debe de coberturar el sector. Para ponerles un ejemplo, en las unidades de segundo nivel se atiende diariamente en promedio 325 atenciones de urgencia. Estamos hablando de casi 100.000 personas al año que acuden a los servicios de emergencia y a quienes simplemente no les podemos fallar. A la par de la atención de urgencias, se ha fortalecido la atención programada, aumentando el 30% del personal médico que se encuentra en contacto directo con el paciente, logrando atender más de un millón de consultas gratuitas. De la misma manera, se ha impulsado actividades como la jornada de detección de cáncer de la mujer, lo que abre la puerta a una atención más cercana y eficaz en diferentes centros de salud, sin necesidad de traslados que comprometan la vida de los pacientes ni la economía de las familias. Y precisamente en ese objetivo de acercar la atención médica a las cuatro regiones, es que se inauguró recientemente el Hospital General de Río Verde, el cual tuvo una inversión de 140 millones de pesos en infraestructura, equipándole con tecnología de punta en aparatos que requirieron una inversión adicional de 148 millones de pesos. Cuando se habla de salud mental, el desafío es doble, porque no solo es la enfermedad que se combate, sino el estigma personal y social que conlleva y lo que nos echa a creer que un échale ganas solucionar el problema, cuando la realidad es que ha cobrado miles de vidas de personas, que cuando necesitaban un auxilio recibieron un exageras como respuesta. Y es que la depresión, la ansiedad y la baja autoestima se pueden esconder en los rostros más sonrientes y familiares. Por ello, el abasto de medicamentos para la salud mental se ha incrementado en un 79%. Y como sabemos que no solo la atención, sino la detección temprana puede hacer toda la diferencia, se ha capacitado a más de 11 mil docentes de secundaria para detectar y atender posibles conductas suicidas. Para un cielo, ¿sabes? Sí, Christopher Galván.